Es una acción que vemos constantemente repetida. Cabezas agachadas, absortas en la pantalla y que nos aíslan completamente del entorno. La dependencia por el teléfono móvil se ha instalado con mayor arraigo en nuestra sociedad, sobre todo desde la llegada de los smartphones, que aparentemente parecen recoger nuestro mundo en unos cuantos centímetros y que no entiende de edades. Yo cuando veo en los autobuses o en los jardines a niños pequeñitos en sillitas de ruedas, con el eso, digo, las madres, yo no sé si eso lo han... pero yo creo que eso no es bueno. El Papa Francisco ha alertado en sus homilías de la esclavitud que supone la dependencia a los dispositivos móviles, que nos secuestran no solo de la realidad, sino de amigos y familiares. Sí, en mi entorno sí la hay. Yo en concreto no porque últimamente estoy haciendo un esfuerzo consciente por quitármelo, aunque como veis es inevitable de camino al despacho aprovechar para ir viendo el correo electrónico, pero sí, normalmente sí. En la medida en la que las nuevas tecnologías te acercan el correo electrónico, la comunicación con la gente y demás, te vuelves dependiente de cosas que antes no tenías. Sí, la relación entre familia, amigos y eso se deja un poco más de lado, por las redes sociales y el WhatsApp y todo eso. Que esta tecnología nos ayuda en las muchas tareas a las que hacemos frente hoy día y nos acerca a los que se encuentran lejos es un hecho incontestable, pero solo un uso consciente y responsable nos alejará de la dependencia. Gracias.